Yo tengo una opinión respecto del proyecto que ha sido trabajado con el Consejo Agroindustrial Argentino, que empezó mucho más ambicioso de lo que hoy quedó, y a mí me parece un buen proyecto. Creo que es bueno el componente de la devolución anticipada de IVA, es buena la amortización acelerada para inversión en bienes de capital, es muy bueno el instrumento de incentivar el aumento del peso de faena en materia ganadera, dado que permite incentivos tributarios y fiscales que mejoran o facilitan ampliar, y esto es un gran desafío en materia ganadera, creo que es el desafío nodal, ampliar el peso de faena.